Camina Camina Ja, 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 qué risa me da Ja, 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 qué risa me da Cuando yo te veo conversando, discutiendo Queriendo el mundo arreglar Ja, 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 qué risa me da Camina Traigo un tumbao que no me puedo parar 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 Nena linda de mi vida Mira, yo no me puedo parar Traigo un tumbao que no me puedo parar Oye, mira cómo vengo Bailando en un solo pie Traigo un tumbao que no me puedo parar Cosita linda de mi vida Yo no me puedo parar Traigo un tumbao que no me puedo parar Camina 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 Viendo malo Camina 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 Tengo un tumbao que no me puedo parar Ahorita fui a la 3D y me di 43 Tengo un tumbao que no me puedo parar Me tomé una cerveza y me dio mareo en la cabeza Tengo un tumbao que no me puedo parar Tengo un tumbao que no me puedo parar